Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo de los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita por ahí para activarla, tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Spons si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno chicos, hoy os tengo por aquí como juega el top 1 del servidor Garen con casi 1700 partidas Joder, hay que tener juegos para hacerse 1700 partidas con Garen Y bueno, aquí os tengo el top 1 del servidor Que la verdad es que nos traía un top de Garen Por lo menos desde, no sé, desde la Season 1 Creo que la Season 2 no traje ningún Garen Y pues bueno, pues hoy os lo traigo chicos Y por cierto, ojo, uy, uy, la que casi le cae al Yasuo Que por cierto, el Yasuo tiene ahora mismo un matchup muy complicado Como os digo, bueno, muchas veces me preguntáis Black, Yasuo en top funciona y tal Y mi respuesta casi siempre es la misma O por no decir siempre Yasuo top es trolear muy fuertemente chicos ¿Por qué? Porque Yasuo tiene muchísimos counters en la top lane Y uno de los que les puede hacer mucha pupa O de los que pueden dejar destrozado a Yasuo Es prácticamente Garen Aunque parezca una tontería Un Garen puede destrozar A un Yasuo muy fácilmente O sea, es uno de los mejores para reventarlo Reventarlo en un matchup Así que bueno Le va a caer Diveo al Yasuo Tiene el level 5 El Garen tiene que tirar la ultimate como sea Pero ¿Dónde te metiste Garen? ¿Por qué no saliste del agro? Ay, 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 ay El Garen tenía que haber salido del agro El Garen ahí tenía que haber salido del agro Y hubiera evitado Y hubiera evitado morirse O sea, hubiera sacado la kill limpia Si hubiera salido del agro de la torre Pues bueno Hubiera salido Hubiera entrado con Pantio Y le hubiera tirado flash Y ultimate y lo hubiera matado Pero no sé por qué Ojito, espera Ya que llega un Blitzcrank salvaje Le va a nocapear Va a llegar con la Q Le mete ahí Para ir a utilizar las habilidades al Yasuo Pero le va a reventar Le termina reventando Con la última lanzada de la peonza del Garen Y termina sacándola aquí Que no sé qué cojones hace Alguien me explica Que hace el Blitzcrank aquí arriba O sea, entiendo que ruamez O sea, los Blitzcrank De hecho tienen que ruamear Pero no me jodas Ruamear a medio No ruamear hasta top Y pues bueno Va a llegar todo el equipo azul El señor TR-Sensei Se va a acercar a la botlane Están pegando todos Espérate Acaba de pillar por ahí Al Brown Que lo pueden fulminar Le han metido un Ignite No sé si se morirá Pero sí Sí Le han metido un Ignite Y se termina muriendo Kill para Garen 3 a 1 Acaba de morir también el Lissir Espérate Que va directamente Le puede matar a la Jinx Con una ultimate La fulminar La consigue fulminar Dios mío La cantidad De resistencia Que tiene el Garen A ver si alguien me explica Cómo coño ha aguantado Tanto el Garen ahí Debajo de la torre No es normal, eh O sea, la torre Es que no le ha hecho nada O sea, le ha bajado la vida Pero es que mira Mira cómo se recupera ahora Con la pasiva Espectacular Y pues bueno Ya es fulminar al Drake Y va a aparecer el Lissir Dios, uy Que casi entra Pero no lo conseguía Lo utiliza por ahí El Veigar Y termina siendo kill Para Garen Que no sé ni cómo La ha conseguido No sé si es que La ha tirado Bueno, Ignite No debería de tener Eh, pero no sé Cómo la ha matado Se ha llevado la Kine O sea, esperaba Que se ha llevado la otra Pero bueno Buena parada Por ahí del Veigar Bueno, buena parada Eso no suena muy bien Y eso sí La top lane La han perdido Claramente O sea, la top lane Se la Se la han reventado Mientras estaba el Garen Pues ahí rameando Y ojito Le acaba de tirar Otra tier 1 A ver Aquí tiene que tener Mucho cuidado El equipo azul Por el sencillo motivo De que Ahora mismo En torres Va ganando claramente El equipo El equipo rojo O sea, te han tumbado Dos torres tier 1 O sea, te han tumbado La primera torre de la partida Que es la que más veo No vale Y luego te han tumbado Otra tier 1 Así que Ojo, acaba de caer Por ahí el Brown Finalmente Y pues nada Ahora mismo Creo que se están ahí Peleando el El Heraldo Creo que está la Katarina Peleando el Heraldo Se va a acercar Tiene que tener mucho cuidado La puede reventar La Katarina Como la pilla con una Q Se va a meter A por los dos Mete la peonza Ojito uno Contra tres Mata A la Katarina Tira el flash Se va hacia atrás Y aún queda el Heraldo Que debería de caer No, casi lo consigue Casi consigue robarlo El pancio Un poquito Le ha faltado Vamos a ver La Q Esa es importante Nah, termina cayendo igual Y el Lee Sin Que pega un salto A través de la pared Y se larga Y pues bueno Eso sí Ya han conseguido Tumbar una Tier 1 Muy importante Para el equipo azul Que mirad Mirad lo que hace una Tier 1 O sea Hacen ahora Estaban a mil y algo De distancia de oro Y ahora están a 4K Simplemente por la tontería De De sacar un par de kills Y tumbar una torre Y bueno Acabando de reventar por ahí Al Brown una vez más Y ahora con esta Con esta otra Tier 1 Vais a ver que la ventaja A momento de barbaridad A ver si nos lo van poniendo Hasta 27,5 23 27,7 8 POM Se ponen ya directamente A Joder A 5 Casi 6K de farm Vais lo que hacen las torres chicos Yojito acaban de matar a la Jinx Ahora sí que sí Se ponen a prácticamente 6K de farm Acaban de matar A la Senna Se está acercando El Garen por la espalda Que intenta pillar Bueno va a intentar pillar Alguien Ojito Dime que tenías Ignite Puto No tenía Ignite Se va a morir Madre mía No me digas que te vas a morir así No se muere así el Garen Se muere así el Garen Chicos Se termina muriendo el Garen Que la verdad What the fuck Como coño te has muerto Ah vale 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 Ya tiene Teleport Se va a tirar Va a ir directamente A la zona de la TF Le mete una ultima y tal A la Katarina La manda directamente A lo vivo Puede ser No No puede ser doble kill Termina siendo kill Para el Pantheon Que no va nada mal El equipo rojo Rechaza rendirse Y esta Tier 1 Es la que realmente Abre el game Por completo Esto ya Le abre prácticamente Todo Bueno La mayor parte De la movilidad de mapa Uy No tiene su ultimate No tiene su ultimate Está jodido Pero tengo ultimate Y bueno No la tenía Obviamente Se la había gastado Antes a la Katarina Y tiene que enalgarse ahí Para pegar el ojo de visión Si no pierdes nada Bueno da igual Se va a ir a hacer El crab Y pues bueno Nada más Se están peleando Por ahí en la mid lane El Garen Debería darse la vuelta Aunque va a recuperar vida Ahora Garen date la vuelta Puto Bueno da igual Se acaba de replegar Y pues va a pushear Aquí arriba Y debería de bajar Más que nada Por un sencillo motivo Porque ya no tienes el teleport Pero bueno Termina cayendo la Jinx Así que el equipo rojo Se queda inutilizado No pueden ir a rushear El dragón En superioridad numérica Y van a empezar Directamente El dragón de nube Ponen un guard por aquí Chaval ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te metiste? Brown Te terminan fulminando Tremenda Le acaba de caer Al Brown Que no ha podido Ni sacar el escudo Uy 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 Esa Q Esa Q Te puede costar mucho Échate para atrás ¿Pero qué haces? ¿Pero no te la juegues así? Dios mío Me pone nervioso Este Garen Me pone muy nervioso No tiene ultimate No te la juegues tanto Y bueno El Lee Sin obviamente Intentaba Pero no podía sacar nada Va a llegar el resto del equipo Vamos a ver Blitzkamp Si consigue pillar a alguien Se acerca con todo Terminan cayendo Dos jugadores del equipo rojo Uno a favor de Veigar Otro a favor de Blitzkamp Que madre mía El Blitzkamp ¿Cómo va? Madre mía Un Blitzkamp asesino ¿Cómo va? Y pues bueno Se va a hacer el campamento De los lobitos Tiki Taka Y a volar Ahora La tier 2 Es la que se viene Esperemos A ver si tira la peonza Veremos a ver Si tira la peonza Chicos Y pues no No la tira No va a poder limpiar Y se echa atrás Let's go Bueno se pone un guard Por ahí el Lee Sin Aunque de mucho No creo que le vaya a servir Y llega el segundo Ronaldo A la grieta Chicos Llega el segundo Ronaldo Que ya está ahí Preparadísimo El Pantheon Para poder sacárselo Y el Lee Sin Que no se que hace aquí Ojito Garen Garen te vas a morir Garen te vas a morir Garen son 30.000 Contra ti Tira la última Y se puede llevar el Yasuo Mató al Yasuo Mató al Yasuo Matar muriendo Chicos Ese es el lema Madre mía Pues no para de caerle Ostias Van 28 a 8 20 kills Que le saca el equipo Azul Al equipo rojo Espérate doble kill Puede llegar Llegar ahí el Garen con todo Chaval te vas a suicidar de nuevo No te mueras otra vez Garen hijo mío Dios Garen Dios Garen Y se termina sacando la kill Y no muere Se saca la kill Y no muere Madre mía Vaya buca que le va a caer a Katarina Termina siendo un kill para Garen Que no se ni como se la ha sacado Bueno no Que coño Katarina Jigs joder Katarina la acaba de matar Mira como se ha quedado Jigs Ahí planchada en el suelo Madre dios La que le ha caído O sea le han caído Eh El meteorito del Veigar Le ha caído la cárcel Le ha caído Todo del Garen Eh Jigs no podía hacer nada Que ha sido un bucaque en toda regla Y pues bueno Ojo acaba de caer el Lee Sin también Joder El Lee Sin tiene que tener unas ganas El Lee Sin tiene que tener unas ganas Ahora mismo De 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 surrender De De irse ya de esta partida Espectaculares Y pues bueno Eh Acá de morir por ahí la cena El shutdown Que se ha marcado la Katarina Y bueno Cuchilla negra Espérate 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 ¿Dónde vas Garen? ¿Dónde vas? ¿Dónde va el Garen? Bueno le tiran un exhaust Le va a tirar la última De Yasuo Pero no va a poder matarlo Porque está solo Prácticamente Eh Va a aparecer el resto del equipo Aparece Pantheon Se puede morir Garen Tira la última Y se echa atrás ¿Cómo se ha? Madre mía Madre mía ¿Cómo se ha podido Salvar de esa? Va a intentar buscar Al Brown Que debería de pillarlo Le tira la peonza Pero es que con la Con la coraza de Del muerto Lo va a pillar Es que lo va a terminar pillando Le mete la La primera Le va a meter la peonza Y termina full mirándolo No podía hacer nada Al Brown Lo único que podía hacer Era suplicar por su vida Termina cayendo Y bueno Espérate El Lee Sin Que puede caer Parece que lo han encerrado Se tira de nuevo El Lee Sin Y espérate Pantheon que mata Por ahí a la Katarina ¿El Lee Sin se va a escapar? Tiene pinta de que El Lee Sin se escapa Tiene poquísima vida Pero se va a escapar ¿Se debería de poder escapar? Pues no El Veigar coge Y lo revienta No sabemos cómo Pero lo revienta Y bueno Va a aparecer el El dragón En 17 16 15 segundos Aunque yo creo que Más dragones No le hace falta Al equipo azul Ni de lejos Para destrozar Al equipo rojo Van 38 a 11 O sea Le sacan ahora mismo Unas 27 kills Que es una auténtica Jodida barbaridad Bueno Otras más 28 kills Que le sacan ahora Dragón de océano Eh Se van a poner todos A base Y nada GG para el equipo azul Que ya el equipo rojo No aguantaba más Tirar su render Se acabó la vaina GG para el equipo azul GG para Garen Partida Eh Espectacular Sí Pero por parte De casi una stompeada 40 a 11 Chicos 40 a 11 29 kills Que le saca el equipo azul Al equipo rojo Y tremenda Humillación Que se terminan llevando O sea Joder Es que mira El Blitzk El Blitzk En 4-0 18 asistencias MVP de la partida Y pues bueno Chicos Nada más Hasta aquí Llegaríamos Con como juega Garen Top 1 Del servidor De esta temporada 7300 Prácticamente De puntuación De maestría Bueno De puntuación De maestría No De puntuación De campeón Que es distinto A puntuación De maestría Y pues nada Realmente Me pongo a ver Los nombres A ver Tampoco me sonaba Ninguno Del otro equipo Pero Joder Le han pegado Una tremenda paliza Chicos Y bueno Ya sabéis Por este motivo Nunca piquéis Yasuo Top Porque vais a fidear Así que bueno Chicos Nada más Espero que os haya disfrutado Mucho De De este Gameplay Y nada Dejadme abajo en los comentarios Que les gustaría que fuera El próximo campeón Que me trajera A esta sección De los Top Globales O de Top de Servidores Y ya sabéis Estáis abajo en el sitio de vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram Y por debajo El cuadro rojo Para suscribiros La campa Y la acción a Youtube Os aviseis cada vez que saco un vídeo Os recomiendo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!